Buen día amigos de Facebook y Youtube. Rubén Osvaldo Hirschiger les habla. Acá me encuentro en un vídeo que hice en el día de ayer, sábado 18 de junio del 2016, apuntando la cámara hacia la ruta Cerrito Sur. Ahí pueden ver el limonero. Un vídeo clásico. Yo apunto mi cámara hacia ese sitio, hacia ese espacio aéreo. Y este vídeo lo hice a la mañana temprano. Se puede ver el cielo semicubierto. El sol todavía no había despuntado. No había un sol. Eran las 8 de la mañana. Sabemos que estamos en el mes de junio. Y algo que nunca había visto acá por esta ruta. Un pequeño objeto volador no identificado, que va emitiendo una luz que se prende y se apaga, a medida que se va desplazando. Considero este vídeo algo muy importante, porque pasa a una gran altura. En el minuto 2.16. Vamos a ir a paso a paso. Ya estamos en el minuto 2.15. Hoy es domingo 19 del 6 del 2016, Día del Padre. Y vamos a ir pasando el vídeo paso a paso, hasta que aparece un ave. En la parte izquierda de la pantalla, superior izquierda, ahí aparece el ave. Y acá arriba aparece el objeto, el ovni. Aparece oscuro, observen. Y se prende, a medida que va avanzando. Se apaga. Y se prende. O va rotando, y tiene una parte luminosa. Va girando, o va emitiendo una luz que se prende y se apaga. Son dos hipótesis que se pueden llegar a... Ahí se volvió a prender. Y una luz muy potente. No sé si se aprecia claramente. A pesar del parpadeo de la pantalla de mi monitor. A medida que va avanzando. Ahí se pone oscuro, es un color marrón. Ahí se prende nuevamente. Se apaga, se prende. Increíble, la verdad que capaz que va girando. Y tiene una luz fija. O se prende y se apaga. Ahí está. Pareciera que de un lado tuviera una luz fija, y del otro lado no. Como si fuera girando. Ahí se va, se va de la pantalla, de a poco. Y antes de irse emite una luz muy potente. Increíble, la verdad que... Esta ruta Cerrito Azul da para todo, ¿eh? Acá... Bueno, ahí se fue. Vamos a verlo pasar. En velocidad normal. No sé si lo alcanzaron a ver. Ahí pasó. Bueno, demasiado rápido para poder divisarlo. Osvaldo Rubén Irsiger, nuevamente en una pericia, hecha con la camarita de mi celular, sobre un video de mi autoría. Un abrazo a todos, y espero que lo hayan podido disfrutar. Gracias. 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 Gracias.